Una vez más, les vamos a ver, esto es más bien por la despedida a nuestro amigo Pax y el Garage, ¿ok? Yo sé, más de alguno de ustedes quiere decir algo, y alguien que lo quiere venir a decir, yo sé que es bienvenido. No sé, bienvenido que quiera venir a hacer algo referente al Garage. Bueno, sería, sería que don Flavio Álvarez Paz venga a dar unas palabras. Él es el que realmente siente lo que ha forjado aquí con los años, ha forjado amistades, matrimonios, divorcios, de todo. Muy buenas, muy buenas tardes, jóvenes. Es un momento muy triste para nosotros, porque nos vamos a despedir de un lugar tan... ¿Cómo le diría? O algo muy... ¿Libro de recuerdo? De mil recuerdos nosotros que estamos acá. Aquí hay muchas personas que hoy, por ejemplo, encontré un librito ahí del libro de recuerdo. ¿Qué es? ¿Qué es el libro de recuerdo? ¿Qué es el libro de recuerdo? Significa los años que hemos estado acá. Ahí tenemos a Marlo. Ahí tenemos a Capu. Capu. Buena Junita. Alex, Alex, ahí estás. Damiro. Todos nosotros hemos estado acá, jóvenes. Es algo de que, lamentablemente, como decía Chino, todo lo que empieza algún día tiene que terminar. Y en ese momento va a terminar, pero tal vez, como dice, no hay mal que por bien no venga. Algo va a pasar. Algo vamos a realizar. Todos nosotros lo vamos a poner en conjunto para que nosotros sigamos trabajando, especialmente lo que es el Q18. Lo que hizo el Q18, esta vez, allá en nuestro querido barrio, es que lindo, yo lo supe, yo me di cuenta por medio de Ana. Ana aquí conoció el amor de su vida que ahí está. Es algo, muchas amigas de hacer. Así es que, en realidad es algo muy triste lo que pasa aquí con nosotros, pero lo que se hizo allá, en barrios, en barrios, el felicito chino, porque nosotros trabajamos, hace un año no empezamos. Y vamos a continuar, ahora, hoy día, empezamos a trabajar, pues, el año 2024. Esperamos que Dios nos dé ese airecito para que nosotros podamos, esta vez, una vez más, disfrutar del viaje que se hizo, esta vez, para allá. Entonces, vamos a ver en qué forma, como les vuelvo a decir, a buscar un lugar adecuado para esa nuestra organización. Así es que, para todos ustedes, jóvenes, o señores, gracias, gracias, gracias. Y bienvenidos sean al barrio. Ahí estamos. Bueno, y queremos darle la palabra a alguien que esté interesado en darnos sus comentarios, sus anécdotas. Así es de que, la bienvenida para alguien que quiera dar sus palabras aquí de las anécdotas, que puedan contar. Voy a empezar yo, ya que nadie se quiere parar aquí enfrente del micrófono. La cámara. Realmente ha sido años, años de convivencia. Han sido momentos de alegría, de tristeza. ¿Cuántos nos han dejado ya? ¿Cuántos se han ido? Y, como dijo el chino, y lo repitió el padrino ahí, de que, nada dura para toda la vida, ¿verdad? Algún día nos tenemos que ir. Y, primero, vamos a ir satisfechos de lo que hemos hecho aquí. Una hermandad muy grande, una convivencia muy especial. Y yo creo que eso es porque cada uno de ustedes tiene interés en hacer comunidad, en hacer patria, en hacer hermandad. Porque pudiéramos estar en una barra, en un nightclub, en cualquier lugar, echándonos las frías o disfrutando. Pero estamos aquí. Estamos aquí porque reconocemos que este es el punto de reunión. Cuando teníamos el Q18, ahí se hacían las reuniones. Esperamos de que se logre hacer una casa matriz del Q18 otra vez, a través de las pláticas que hemos tenido con mi padrino. De que, bueno, de que se unan. De que el chino también tome parte de esta iniciativa. De que se logre una casa club, para el Club 18. ¿Verdad? Para poder tener reuniones formales. Y también rentarlo, ¿verdad? Para reuniones sociales y juntar más dinero. Porque cuando se renta local, está devengando, está entrando dinero para poder hacer más actividades en nuestras comunidades. Así es de que, con eso, quiero darle la palabra a Ronald. Ronald, vení para acá porque yo sé que te está comiendo la lengua ahí por decir algo. ¡Vamos a brujo! ¡Brujo, brujo! Sí, bienvenidos todos una vez más. No se oye, no se oye. Venga, ven. Más, ok. Gracias por estar todos los que están presentes. Pues sí, como se ha estado repitiendo, este local ha sido de grandes recuerdos. Yo venía anteriormente acá a disfrutar. Siempre he acompañado con mi hermano. Y de vez en cuando me traía a uno de los muchachos que ahora está en tenis. ¡Ah, qué maravillada! ¡Ah, qué maravillada! ¡Ah, qué maravillada! ¡Cuidado, cuidado! Caí acá y yo le comentaba a él y él se iba aquí emocionado, emocionado de ver cómo nos reuníamos. Me ausente por cuestión de trabajo por mucho rato, pero... La mujer no sabe. También, también. También, me ponía las piernas y no me dejaba caminar. Pero sí, volvimos al local que desde años atrás fue recuerdo. Y estar acá, pues, me daba gusto. Incluso ahora venía como loco porque yo quería estar acá presente. Y yo recién llegué de trabajar y yo quería estar acá presente, no quería faltar. Y, en verdad, Paps, gracias porque todo el tiempo fuiste muy cordial con todos nosotros. Siempre nos recibiste de buena forma. Y, abiertamente, este fue el hogar para muchos el fin de semana. Yo recuerdo, oí a comentarios el día domingo en el campo, que el día sábado aquí se habían puesto bonita. Y que después del partido venían de vuelta para acá. Y decían, qué bueno que tienen tiempo. Y yo me decía, yo no puedo. Pero sí, no me daban lugar. Pero sí, nos vamos contentos y tristes porque este espacio ya no lo vamos a visitar más. Pero, Paps, no se vaya acá. No sigue. Paps va a estar acá. Se le puede venir a visitar. ¿Verdad, Paps? Sí. ¿Ya? Podría tener la oportunidad de arreglar. Exacto. Y cuando se pueda y se encuentre ya el nuevo local, pues, ahí vamos a estar reunidos. Como siempre. Primeramente Dios. Así que, gracias a todos por estar acá. Y ojalá que los que vienen en camino puedan llegar bien y se enteren de lo que está pasando acá. A través de los videos, los videos que se están haciendo. Gracias a todos una vez más. Y quien quiera el micrófono. Necesitamos una dama, la voz de una dama, por favor. Porque las damas también tienen mucho que aportar. Ellas son las que cocinan. Ellas son las que planifican. Ellas son las que nos dan los detalles de todo realmente. Las mujeres. Venga, doña Lolita Godoy. Aquí está. Un aplauso para ella. Bienvenida. Bueno, agradecerle siempre a Paps por el cuchitril que nos has dado, papayito. Pero de mucho corazón te lo agradecemos. Te agradecemos mucho el que nos hayas soportado. Aquí he tirado mis últimas pedacitos de polía. Entonces, Julia, tenemos que tomar vitaminas para seguir echando verga para cocinar, Julia, y seguir trabajando. Hay que seguir adelante con la organización. Cocinar. Gracias a todos, sigan colaborando, de veras, vieran las caritas allá. La próxima reunión van a ver ustedes las caritas de esos niños de alegría, de cómo nosotros, todos, todos, ayudamos para ver esa alegría de esos muchachitos. La próxima reunión lo vamos a ver. Y gracias, Julita, por la comida. Nos cuesta un chingo cocinar. Gracias, gracias. ¿Quién es la otra señora que nos trae comida? La señora Diana nos colabora. La hija de Juan. La hija de Juan. También doña Dora nos colabora con Berta. Y hay muchas personas. La Betty. Hay muchas personas, como les dije yo allá en, no sé si ustedes vieron una entrevista, ya soy famosa. Una entrevista allá, el sacerdote de esa iglesia, de ese canal, me preguntó que si nosotros éramos una asociación lucrativa. Le dije yo que no. Nosotros no recibimos de ninguna entidad dinero. Nosotros tenemos lo que tenemos porque a todos nos suda un poquito para dar. Nosotros no contamos con, oh, que Mr. Fulano nos dona mil dólares, que está fijo. No, le dije yo. Por esa razón nosotros no podemos comprometernos con nada, sino que con lo que todos ustedes nos ayudan. Y aquí Mr. Paps nos ha ayudado a hacer ciertos despelotes aquí. Te lo agradecemos mucho a todo corazón, Paps. Y gracias a todas las que nos colaboran con la comida. Tenemos muchas personas, gracias a Dios, que nos están colaborando. Y así vamos a seguir. Donde buscamos dónde sentar las nalgas, ahí seguimos trabajando. Y esperamos la ayuda de todos. Gracias, gracias Paps. Y para que sepan las personas que están viendo esta grabación, de que el Club 18 hizo su viaje durante los días de Semana Santa. Y hicieron no solamente entrega de regalos, uniformes, pelotas y víveres y todo. No solamente en Puerto Barrio, sino en varios lados. Estuvieron en... El gato. El gato. ¿Dónde estuvieron, gato? Vení para acá. Ya que vos... O decime los lugares donde estuvieron. Entre Ríos. Estuvieron en Entre Ríos. Santo Tomás. En Santo Tomás de Castilla. En Puerto Barrios. En Puerto Barrios. Y en el Hogar del Niño. Y en el Hogar del Niño. Así es de que un aplauso nuevamente para el Club 18. Porque están haciendo patria afuera de nuestra patria Guatemala. Así es de que es un honor para mí ser parte de esta organización también. Como lo dije, aunque sea contribuyendo con un poquito de música que me gusta tocar y todo lo que es el hobby que a mí me llega, ¿no? Así es de que su participación aquí y la contribución que hacen en las compras de comida, bebidas, cuando hay venta para recaudación de fondos. Entonces, eso va a ayudar a que se junte ese dinero. Y realmente hubo un surplus. Hubo bastante dinero. Y el chino es mi testigo de que sobró tanto dinero. De que mucho de ese dinero que se juntó logró pagar por otros gastos que había durante el viaje. Así es de que gracias a todos. Gracias a todos. Y a parrolear. Y mi cura mejor Voy a quedar más ahí Por favor no lloro Por ti voy a llorar Por favor no lloro Por ti voy a llorar, si Falsa brava Falsa brava Falsa brava ¡Para que el rastro! ¡Para que esектa!